En el siguiente vídeo os voy a hablar de cómo mejorar la calidad de vuestros huesos. Muchos de vosotros me preguntáis cómo podéis prevenir fracturas de hueso, cómo podéis mejorar después de un accidente de tráfico, después de una lesión, después de una rotura de cadera en una mujer menopáusica, cómo podéis mejorar esa calidad del hueso, la prevención y en cierto modo la reposición de los minerales que se han podido perder. En primer lugar, te quiero informar de que la mejor de las medidas es la prevención. Una vez ya se ha producido una osteoporosis, una vez ya os han diagnosticado con una densitometría que os faltan minerales, por desgracia, ahí cuesta muchísimo más reponer los minerales y conseguir que el hueso sea denso y que no sea frágil. Así que la mejor de las medidas evidentemente es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir una pérdida de minerales y una osteoporosis a largo plazo? En primer lugar, compensar las reacciones acidificantes que tenemos en el organismo. Por desgracia, vivir prácticamente ya nos genera residuos ácidos. Nuestro metabolismo, el ciclo de Krebs, el ejercicio, entrar en rangos anaeróbicos, muchísimos tipos de comidas, azúcar, harinas refinadas, el cortisol, la inflamación... Existen tantas y tantas circunstancias que nos generan reacciones acidificantes y que generan residuos celulares que generan en el entorno celular acidez, que el organismo para mantener el pH compensado, siempre entre 7,35 y 7,45 y no tender hacia un pH ácido, como podría ser 6,9, 6,8, donde una persona se moriría, el organismo va a intentar siempre compensar. ¿Y eso cómo se realiza? A partir de minerales. Los minerales los podemos encontrar en el plasma extracelular, en la matriz extracelular, en los tejidos blandos, pero principalmente los vamos a encontrar en el esmalte y en los huesos. Ahí es donde principalmente encontramos minerales tan importantes como el calcio, el magnesio, el boro, el zinc, el selenio, el vanadio, el silicio... Hay muchísimos minerales importantísimos para evitar la fragilidad y para evitar cualquier tipo de fractura a largo plazo. Esos minerales, por desgracia, son utilizados por el organismo cada vez que existe una reacción acidificante. Entonces, cada vez que coméis muchísima carne roja, cada vez que bebéis alcohol, cada vez que estáis preparando unas oposiciones y lleváis dos semanas durmiendo solo cuatro horas y eso genera cortisol, inflamación y reacciones acidificantes, el organismo, para mantener su homeostasis, ¿qué va a realizar? Buscar minerales, principalmente de los huesos. Entonces, poco a poco, año tras año, década tras década, vamos a ir perdiendo minerales y el hueso se va a ir haciendo cada vez más frágil. ¿Cómo lo podemos compensar? Evidentemente, aportando desde fuera alimentos o suplementos que sean más alcalinos y que nos puedan compensar toda esa predisposición hacia las reacciones acidificantes. Daí la importancia de las hortalizas, de la hoja verde, que siempre que realizáis cualquier tipo de dieta, no seáis estrictos mirando solo los macronutrientes, es decir, la cantidad de arroz, de pasta o de carne o de pollo o de pescado, sino que intentéis siempre acompañarlo con verduras, con hortalizas, con hoja verde, con algún smoothie incluso. Eso nos va a aportar calorías, eso nos va a aportar, en principio, mejoras en cuanto a vuestro rendimiento, pero a largo plazo, toda esa cantidad de minerales, de polifenoles, de principios activos y micronutrientes que son alcalinos, nos van a permitir que el organismo no tenga que recurrir a tantos minerales del hueso. Por otra parte, cada vez que existe una pérdida de calcio desde el hueso, puede existir oleadas o subidas de calcio que el organismo no pueda o no sepa compensar y se genere esa predisposición a los cálculos renales. Por eso una dieta hiperproteica no es la causante de los cálculos renales, pero como consecuencia, si está mal gestionada, va a hacer que el hueso libere y suelte mucho calcio que finalmente sí genere esos cálculos hepáticos, biliares, renales y en el peor de los casos también arteriosclerosis, donde se genera esa calcificación de la placa de colesterol. Así que chicos, no os olvidéis de introducir suplementos o alimentos alcalinizantes como todas estas verduras, las hortalizas, la hoja verde, el betacaroteno derivado del tomate, del pimiento rojo, la glutamina que es muy alcalinizante, sales minerales que podéis encontrar en forma de agua de mar, de sales rosadas, todo lo que os aporte elementos alcalinizantes va a compensar esa pérdida de sales minerales, de minerales del hueso. En el caso de que quiera suplementar directamente con una oligoterapia, directamente con calcio, con la vitamina D, te aconsejo que tomes un combo de minerales. Nunca tomes aisladamente calcio, porque el calcio puede precipitar en forma de cálculos y no te va a interesar tomar 800, 1200, 1500, 2000 miligramos de calcio si no va compensado con magnesio. El calcio tiene que estar siempre de forma sinérgica junto al magnesio, porque si no, de lo contrario, el calcio no va a entrar donde tiene que entrar a nivel de los huesos y además puede precipitar, como bien os he dicho anteriormente, en forma de cálculos renales, hepáticos o en forma de calcificaciones en las placas de colesterol. Siempre intentad unirlo al magnesio y si es posible, además, junto a pequeñas cantidades de vitamina D que van a favorecer la fijación del calcio. Muy importante también, el ejercicio de pesas. Si las pesas son realizadas con eficiencia, se realiza un trabajo muscular que genere impacto muscular, que genere reacciones de fuerza, de potencia, vamos a conseguir cierta hipertrofia, vamos a conseguir que nuestro núcleo celular, el ADN, exprese proteínas y esa expresión de proteínas, esa nueva síntesis de masa muscular, toda esa hipertrofia va a favorecer que el hueso se adapte. ¿Y cómo se va a adaptar? Favoreciendo la inclusión de minerales y por eso, toda persona que tenga una masa muscular solvente va a tener siempre unos huesos más sólidos. Así que para todas aquellas mujeres que ya estéis en los 50, 55, 60 años, que hayáis pasado la menopausia, no tengáis estrógenos y estéis teniendo ya cierta dificultad a la hora de tener unos huesos sólidos, realizad pesas 2-3 días a la semana junto a vuestro ejercicio aeróbico y evidentemente junto a vuestra dieta balanceada. Muy importante también, intentar bajar la inflamación que exista en vuestro cuerpo. Ya os he hablado en otros vídeos de la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es ese estado sistémico de liberación de moléculas inflamatorias, denominadas citoquinas, que pueden ocasionar que os duela la cabeza, que os duelen las articulaciones, el músculo, que esté ocasionando una resistencia a la insulina de forma paralela, que haga que a nivel intestinal no estéis bien y que esté ocasionando muchos de los síndromes que actualmente vemos con tanta asiduidad, como la fibromialgia, la fatiga crónica, trastornos autoinmunes. Intentad bajar la inflamación de vuestro cuerpo. Ahora os voy a decir pequeños tips, pero bueno, tenéis otro vídeo donde hablo de la inflamación crónica de bajo grado, pero intentad para sostenerla mejorar vuestra salud intestinal, mejorar las cargas glucémicas de vuestro organismo, mejorar la tasa muscular de vuestro organismo y quizá meter varios antiinflamatorios naturales, como puede ser la berberina, como puede ser la cúrcuma, como puede ser el jengibre o cualquier sensibilizador a la insulina porque de forma colateral va a mejorar la inflamación de vuestro cuerpo. ¿Y por qué tenéis que bajar la inflamación? Porque cuando existe una inflamación existen esas reacciones acidificantes de las que os he hablado antes y el organismo para compensar esos residuos metabólicos que siempre existen asociados a la inflamación crónica de bajo grado va a tener que recurrir a los minerales. Así que intentad usar estas pequeñas estrategias para bajar la inflamación y para que como consecuencia el organismo no tenga que recurrir a todos esos minerales del hueso. Y finalmente, las hormonas. El cuidado de vuestras hormonas. En el caso del hombre, el cuidado de vuestra testosterona. En el caso de las mujeres, el cuidado de los estrógenos, la progesterona. Cada vez que existe un hipogonadismo en el caso del hombre, cada vez que existe una amenorrhea en el caso de la mujer, cada vez que existen además trastornos asociados como excesivas cantidades de cortisol, de prolactina, hipotiroidismos, etcétera, el organismo no funciona bien sintetizando células óseas. No funciona bien generando la carga de minerales a nivel óseo. Entonces, intentad mejorar siempre vuestro balance hormonal. En el caso de personas en edad fértil, a los 20-30 años, mirad siempre que vuestro porcentaje de grasa sea adecuado, que vuestros niveles de testosterona en el caso de los chicos sean adecuados y si no, introducir precursores hormonales como el ácido aspártico, como el fenogreco, como la catuaba, el maca, como las waganda. En el caso de las chicas el acnus castus, en caso de que no tengáis la suficiente cantidad de estrógeno y progesterona, mejorar en el caso de las chicas la sensibilidad a la insulina para que no existan descompensaciones entre la testosterona y el estrógeno. Entonces, en edad fértil, intentad controlar siempre de forma natural, con estos precursores y con una alimentación dirigida a vuestro balance hormonal y en el caso de hombres y mujeres a partir de los 45-50 años, considero que si los niveles hormonales están muy disminuidos por debajo del límite de la concentración que se tiene que tener, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres, podéis hablar con vuestro endocrino, con el ginecólogo, en el caso de la mujer, y que se os recete una dosis mínima de hormonas bioidénticas para intentar reponer vuestras hormonas porque, sin lugar a dudas, unos niveles adecuados de testosterona en el hombre y unos niveles adecuados de estrógeno en la mujer van a favorecer muchísimo la fijación de minerales en el hueso y, por tanto, la prevención de fracturas a largo plazo. Como veis, cuidar la salud también es cuidar de los huesos. Los huesos son ese esqueleto sobre el cual están nuestros músculos y que están sosteniendo todas nuestras células, nuestros órganos vitales, etcétera. Cuando una persona empieza a tener densitometría, cuando una persona tiene una fractura de cadera, de cabeza, de fémur, las expectativas de vida bajan dramáticamente y la calidad de vida baja muchísimo. Es por ello vital que aprendamos a lo largo de toda nuestra vida a cuidar nuestros huesos, a saber con la alimentación, con los suplementos, con el ejercicio, cómo podemos controlar y evitar esas pérdidas de minerales a largo plazo y, por tanto, tener mejor calidad de vida. Y en el siguiente vídeo te espero. ¡Gracias!